El colegio concertado Villa de Navalcarnero acaba de celebrar su 25 aniversario con un acto institucional a la que han acudido tanto autoridades del ayuntamiento de la ciudad como del Ejecutivo Regional. Como seguro que muchos de ustedes se perdieron este acto precisamente, pues vamos a darle buena cuenta de lo que sucedió en él gracias a la presencia aquí en plato de la presidenta de la cooperativa de este colegio concertado. Ella es Julia Lozano y la saludamos ya. Julia, ¿qué tal? Bien. Bienvenida y supongo que muy contenta, ¿verdad? Porque lo digo siempre, 25 años no se cumplen todos los días y más con un proyecto tan ambicioso y difícil de llevar a cabo como una cooperativa de profesores que un día, en un momento determinado, decide crear eso, un colegio. Pues sí, la verdad es que es un proyecto bastante importante porque, bueno, pues cuando empezamos esta cooperativa éramos 11 profesores y, bueno, pues con un concierto, que el colegio es concertado, y bueno, pues con un concierto que en principio nunca lo habíamos llevado. Nosotros siempre, yo no había trabajado nunca, acababa de terminar la carrera, pero mis compañeros, pues que fueron mis profesores en su día, cuando yo era... Eso es muy curioso. Después hablaremos precisamente con otro profesor de este centro escolar, miembro fundador de esa cooperativa y resulta que es profesor suyo de cuando era pequeña. Sí, de cuando yo era pequeña. Mío y de otros. ¿Cuántos que entraron conmigo a formar esta cooperativa? Entonces, bueno, pues estos profesores se acordaron de nosotros, que éramos jóvenes y, bueno, pues formamos 11 profesores, con 11 clases nada más, entonces no había apoyos, era una línea sola, era la EGB, no es como ahora que es primaria, infantil, secundaria. Entonces, pues, bueno, pues era un poco difícil, no sabíamos si iba a salir bien, si no iba a salir, nunca habíamos sido empresarios, habíamos terminado la carrera. Sin embargo, ellos ya llevaban muchos años trabajando los que empezaron con nosotros. Y bueno, pues la verdad es que nos fue muy bien, pues la gente estaba muy contenta, era el único colegio concertado que había en la zona. ¿Y por qué Navalcarnero? Por cierto, porque venís de Madrid, eres de Madrid y elegís esta localidad. ¿Por qué lo digo? No, no, porque el colegio donde estaban trabajando mis compañeros, los mayores, los que habían sido profesores míos, estaban en el colegio este ya fundado en Navalcarnero. Pero estaban con una empresa, o sea, era el director de este colegio, pues era otra persona diferente a la cooperativa, que lo tenía privado y una vez que empezó a concertarse, él no quería llevar este régimen, él quería llevar pues como privado, ¿no? Entonces, él quedó en alquilarnos una parte de su centro para que fuese nuestro concierto en esa parte de su centro. Y la otra parte de este centro era para todo lo privado, la infantil y el bachillerato. Entonces, nosotros nos quedamos con la primaria, que entonces era la EGB, desde primero hasta octavo de EGB. Y bueno, pues fue lo que se empezó a hacer en este centro alquilado de este señor que era el dueño de todo el edificio entero, allí en Navalcarnero. Ay, comienzos duros, porque también Navalcarnero es verdad que no era el municipio que es hoy en día. Hoy en día todavía sigue siendo pequeño, un municipio además precioso, siempre lo aprovecho para decirlo, pero un municipio de reducidas dimensiones en esa época. Pero nosotros contábamos ya con esos niños, porque este señor del que te he hablado anteriormente, don Luis de León Celada, se llamaba el director del colegio San Luis Gonzaga, nos pasó a sus niños. Entonces, el colegio ya estaba formado, es decir, los niños los teníamos, es simplemente cambiar la titularidad. Se pasó de ser el colegio San Luis Gonzaga a ser el colegio Villa de Navalcarnero. Y entonces, en la cooperativa de once profesores, pues tiramos adelante con ese proyecto de concierto. Y sí, fueron duros, pues porque en principio, pues once profesores con once clases nada más, pues una vez te pones enferma, tienes que coger otro profesor tú. A ver, no es como ahora, que ahora pues hay apoyos, hay personal, mucha más gente que antes, por supuesto. Entonces, ahora se pone una persona enferma en este tiempo en los que estamos y va otra persona de apoyo a suplirte. Anteriormente no era así. Lo pasamos mal. Y bueno, cuando hicimos el colegio nuevo, pues cuando ya nos cansamos de pagar un alquiler, que ya era un alquiler bastante alto, teníamos que pasar a secundaria. En ese colegio no se podía hacer secundaria porque no había espacio físico. Y entonces tuvimos que pensar en hacer un colegio nuevo. Y entonces nos dedicamos, hicimos el colegio nuevo, el ayuntamiento nos cedió una parcela, derecho de superficie, que le pagamos un canon todos los años. Y bueno, pues allí hicimos el colegio nuevo. Eso fue más difícil todavía, porque sí que meterte en una cantidad de millones en ese momento fue muchísimo dinero. Y en esa construcción que no sabíamos si lo íbamos a sacar o no lo íbamos a poder con ello. Pero bueno, pues en el 2002 empezamos ese colegio y todo ha salido bastante bien. Primero edificamos una planta, a los dos años otra planta, a los tres años otra planta y bueno, el año pasado edificamos la parte de infantil nueva también por completo. Entonces, pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Con lo cual ahora ya tenéis unas instalaciones muy completas y con espacios para todo el mundo. Bueno, recreos para diferentes tramos de edad, comedor, aulas de todo tipo. Ahora tenemos infantil, que en principio, como te he comentado antes, no teníamos, porque lo tenía en el colegio de salud en Zaga. Ahora tenemos infantil, tenemos primaria, tenemos secundaria y tenemos bachillerato. Y además, este curso que viene, pues tenemos concertado los ciclos formativos de educación infantil. Sí. ¿Ha habido cambios entonces? No, hemos ampliado. Hemos ampliado porque los módulos de educación infantil no los teníamos antes. Eran privados. Este año sí nos lo han concertado. Tenemos concierto de la comunidad y bueno, pues la verdad es que bastante bueno para el pueblo porque la gente cuando terminaba el bachillerato, los que no podían aprobar la selectividad o no podían hacer la carrera de magisterio o querían hacer una educación infantil, pues tenían que irse a Toledo o tenían que irse privados. Y bueno, pues ahora ya tienen un sitio en concierto para poder realizar este módulo. Por lo que veo, durante todo este tiempo habéis tenido mucho apoyo, tanto del Ayuntamiento Municipal como del Gobierno. Sí, 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 por supuesto. Nosotros no nos podemos quejar, desde luego. Hemos tenido muchísimo apoyo. También es cierto que nosotros hemos apoyado a ambos. O sea, la Comunidad de Madrid ha dicho, vamos a ver, necesitamos un aula más porque no hay espacio en estos colegios y nosotros pues necesitamos meter más niños en cada clase porque se queda corto el espacio de los colegios de Navalcarnero y nosotros lo hemos hecho igualmente. Entonces, pues sí, la verdad es que hemos tenido bastante apoyo, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, del Territorial, de todos. Bueno, ahí se ha demostrado. Precisamente estamos viendo imágenes de esa visita que se hizo al colegio por parte de autoridades municipales como regionales. Bueno, que venga el alcalde a esa convocatoria es todo un orgullo también. Sí, por supuesto, que venga el alcalde es un orgullo. Que venga el director de área, el director general de educación, pues es muy importante también el señor Javier Restán, que, bueno, pues contamos también con su apoyo. Y, bueno, los inspectores, todos, la verdad, que estamos bastante orgullosos de que estuvieran allí con nosotros. Que ahora ya el año, el próximo curso, que está a la vuelta también de la esquina, ¿qué ya hay pensado para ese año 26 del centro escolar? Pues vamos a seguir trabajando en lo que podamos, vamos a volver a hacer el mismo proyecto, vamos a ver cómo empezamos los ciclos formativos, vamos a tener una unidad más de educación infantil, teníamos doble línea y ahora pues vamos a tener una línea más este año, de tres añitos. Y, bueno, pues, no sé, ya iremos viendo cómo vamos a seguir, vamos a meter actividades extraescolares diferentes, pues vamos a tener piano, que no teníamos anteriormente, para que los niños pequeñitos desde los tres años empiecen esa actividad. Y vamos a tener algo importante y es un proyecto que vamos a hacer de lectores de inglés, es decir, en la infantil y el primer ciclo de primaria, los niños una hora diaria, van a tener un lector que va a hablar nativo, que va a estar con el profesor toda la hora entera hablando única y exclusivamente en inglés con los niños desde tres añitos, pues para que ellos vayan escuchando ya el inglés, vayan educando el oído y para que, bueno, pues que se familiaricen un poquito con el idioma. Y eso pues empezamos, ese proyecto es, le vamos a empezar este año, solamente para infantil y el primer ciclo de primaria. Si luego va bien, pues lo iremos subiendo a los demás. Pues nada, todo con el objetivo de potenciar y mejorar todavía más y cabe la educación, parece que sí, en parte, en este centro escolar, el Colegio Consultado Villa de Navarra Carrera, que acaba de cumplir 25 años. Vamos a seguir hablando de ellos, pero con otra persona que lo ha sido todo, prácticamente en este centro, ¿no?, porque ha sido director, ha sido secretario de la Cooperativa, ahora profesor, así que quién mejor también para seguir hablando de estos 25 años de historia. Pero antes despedimos a Julia Lozano, presidenta de la Cooperativa. Gracias por venir hasta aquí. A ti. Y nada, y nos vemos en un ratito, porque volvemos para hablar, seguir hablando del Colegio Concertado Villa de Navarra Carrera. Así, señores, ladies and gentlemen, madame, messieurs, el gran circo del mundo les presenta... ¡El hombre bala! ¡Más sin idea, el gran Tsunami! ¡Por favor! ¡Un aplauso para el lanzador de cuchillos! ¡Más sin idea, el gran Tsunami! ¡Más sin idea, el gran Tsunami! ¡Y otro bien fuerte para nuestros! ¡Samanores! ¡Samanores! José tiene un año y está sano. Pero antes de cumplir cuatro, ya se habrá enfrentado a la desnutrición, las infecciones y a beber agua no potable. Si consigue cumplir cinco, tal vez tenga un futuro. Tú puedes cambiar su historia. Apadrina. Ayudemos a un niño. 902-14-2014. Abre bien los ojos y dime, ¿cuántas veces has deseado un mundo mejor para ellos? Por tan solo 60 céntimos al día, puedes cambiar la vida de un niño del tercer mundo. Su futuro depende de ti. Si puedes, míralo. Fundación Familias Unidas. 902-16-2016. De vuelta con ustedes para hablar del Colegio Concertado Villa de Navalcarnero. Con nosotros ahora Agustín Salvador, profesor del centro. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido y usted sí que digamos que ha vivido, igual que ella, pero en primera persona, todo lo que ha sido la evolución, ¿verdad? Estos 25 años. Bueno, pues sí, afortunadamente me ha tocado vivir esa evolución. Y bueno, yo creo que echando un poco la vista atrás, pues con mucha satisfacción, porque según ha contado Julia, los principios fueron muy difíciles y hemos ido superando pues distintas dificultades, bastantes complicaciones y bueno, pues después de todo esto, ver el proyecto que se tiene, yo creo que tiene que, vamos, dar una satisfacción enorme y en esa situación estoy yo. Me decía antes, es que me encuentro ya casi prejubilado, o sea que la jubilación está así que ahí al lado. A la hora de pensar en ella y de echar la vista atrás, o sea, puede decir, me voy a gusto feliz porque he hecho algo, creo que he hecho algo importante, ¿no? Por Navalcarnero y por la educación en esta ciudad. Hombre, yo creo que sí, de todas formas, pues nunca uno está conforme porque tenemos todo el mundo nuestras limitaciones, ¿no? Pero sí, estoy muy satisfecho de la labor que he realizado porque es que realmente, pues son, no precisamente desde el año que fundamos la cooperativa, yo era de los que estaban anteriormente y desde el 1977, pues ha habido una labor, yo creo que bastante interesante y bueno, pues yo creo que hemos calado mucho en los alumnos que teníamos, ya que también es un detalle interesante para significar que hoy día, yo no sé si habrá un 40, 50% de alumnos nuestros que tienen sus hijos con nosotros, entonces yo creo que eso también nos llena de gran satisfacción. Eso de notar que se han ido contentos. Eso es lo truco. Mira.